Hola, mi nombre es Joan Bahamondas. Soy profesor de matemática en el colegio Alonso García, que está ubicado en la comuna de Hualqui. En general trabajo con estudiantes de enseñanza media y este segundo semestre la vuelta a clases ha sido muy emotiva. El poder reencontrarse con nuestros estudiantes ha sido algo muy bueno, sin duda que la presencialidad es una parte muy importante para la docencia. En particular me gusta hacer clases que sean muy cercanas, para poder dar la confianza necesaria para que cada estudiante pueda desenvolverse de la mejor manera posible. En estas primeras dos semanas ha sido un reencuentro muy especial, no solo para mí, sino que para todos mis colegas y sin duda que también para los estudiantes. Como lo dije anteriormente, mis clases se caracterizan por ser dinámicas, cercanas, alegres. Me gusta pasarlo bien en clases, por supuesto sin perder de vista el objetivo principal de cada una de ellas. Vuelvo a repetir, personalmente estoy muy contento por esta vuelta de clases. Además, con todos los protocolos que existen, dan mucha seguridad y tranquilidad para efectuar nuestro trabajo. Es por eso que invito a cada estudiante a seguir cuidándose, no confiar por ningún motivo, que ya queda muy poco para reunirnos nuevamente. Toda, toda la comunidad alonciana. Un abrazo grande, que estén muy bien, me despido. Cuídense. Chau, chau.